Banco Central informó que a partir de este miércoles 29 de septiembre circulará un billete de 200 pesos serie 2020 que contendrá un nuevo hilo de seguridad. El billete cuya fabricación se ordenó mediante licitación pública internacional en febrero del 2020 contiene las mismas características de seguridad de los billetes de 200 pesos que están en circulación en la actualidad, los cuales mantendrán su vigencia. A través de un comunicado, estaca que la incorporación del hilo de seguridad contempla cambio de color rosado a verde al inclinar el billete, siendo combinable con el isotipo de la identidad visual institucional. También contiene el valor de la denominación en dígitos y tiene forma de ventanilla.